¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un vídeo muy especial porque nos encontramos en la despedida de Rubio Mega y Zafiro Alpha Y es que hoy, creo que hoy, esto lo estoy grabando un día antes, por lo tanto creo que hoy, el día que estáis viendo esto, es el último día para jugar los combates por puntos de Rubio Mega Y la verdad es que me apetecía hacer un vídeo pues para despedir, ¿no? Y así que bueno, he decidido traer un equipo en especial y antes de ir con los combates pues voy a dejar un par de clips, ¿no? De lo que ha sido este juego de Roza para mí y lo que, bueno, algunos de los mejores vídeos que hemos hecho en él, así que bueno, espero que este vídeo os guste y no olvidéis dejar vuestro like Y sin nada más que añadir, vamos a repasar el equipo, que la verdad es que he cogido pues Pokémon característicos de Roza, ¿no? Por ejemplo, ya estáis viendo a Salamence, obviamente Salamence ha sido el que ha partido toda la pana, es que ha sido una de las mega evoluciones más usadas La llevamos física con Danza Dragón, Enfado, Terremoto y Retribución, que ya sabéis que con la, bueno, con la habilidad que tiene el mega evolucionario se convierte en tipo volador, así que nos viene genial Grange también es un Pokémon que le ha partido muchísimo porque le han dado Lanza Mugre y Patada Baja que le viene espectacularmente bien gracias al tutor de movimiento, luego ya teníamos lo normal Encima la habilidad que ya sabéis que es mutatipo, que viene genial, Aegisla es un Pokémon que bueno, no simplemente por Roza, sino en que en XE ya estaba bastante bien, ¿no? Pero he decidido traerlo pues porque me divertía bastante jugarlo con Bastaguardia, Protección, etcétera Sabéis que es un Pokémon que puede ir bastante guay, aunque bueno, no lleva ni Bastaguardia, ¿no? Y ni Escudo Real, perdón, he dicho Protección, Escudo Real, perdón Pero bueno, Escudo Real sí que lo lleva, Danza Espada, Espada Santa y Garra Umbria, va a estar divertido Luego tenemos a Silveon, Silveon hubo una época que partía el metagame absolutamente porque es que con las gafas elegidas no lo paraba nadie Así que bueno, he decidido traer también a Silveon porque creo que va a estar bastante guay De hecho todos tienen, sí, todos tienen Pentágono así que en principio no debería haber problema Quagsire, pues mi Pokémon favorito, he decidido traerlo en la despedida de Roza Y por último, Virizion, un Pokémon que me sorprendió bastante y se empezó a utilizar a partir de XEY más que nada Pero es que fue un Pokémon bastante bueno y la verdad es que he decidido traer este set de paz mental Que ha de nada, onda certera y síntese Así que nada, os dejo con unos pequeños clips de lo que ha sido el metagame de Roza Y bueno, es el final de una época pero es el inicio de una nueva era en Pokémon Soy Luna Así que nada, vamos a los combates de hoy Doble filo, somos más rápidos Boom, ahí está Debilitamos al Mega Haircross, ganamos este combate con un sweep de Mega Salamence Se debilita al final pero igualmente lo ha hecho genial Lo ha hecho genial, lo justo para acabar con los Pokémon del rival Y la verdad es que le doy mi enhorabuena a Salamence Muy buenas a todos, soy ZenPokeFan y estoy aquí en un nuevo capítulo, un nuevo combate En el que voy a combatir en modo... ¿modo qué? Individual Individual Vale, no tengo ni... Increíble ¡Dazodragón! ¿Por qué tira la segunda? Le tiramos la fuerza bruta, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar Por favor, Beartyck, por favor, Beartyck Dime que lo vas a reventar Vamos con fuerza bruta Matamos al Tiranitar, ganamos el combate con los tres osos Y ni siquiera nos ha hecho falta con un PS ¡Se queda Beartyck! Impresionante victoria A resistir, así que un Echoboth Así que es verdad que al menos tenemos algo de Stap Ahí está, Echoboth Bien, bien, bien Que se pegue, que se pegue, por favor, que se pegue, Hax ¡Se pega! Espérate, que he dicho algo de nuevo, Dios del canal Rotom Ventilador Perdón, perdón Si tenemos a este pedazo de Furfrug aquí delante ¡Echoboth! Ahí está Y el segundo es más potente, tengo que recordarlo, eh Va aumentando la potencia ¡Madre! ¡Madre! ¡Dime que se va a pegar! ¡Se pega de nuevo! No me importa, voy a seguir dándole ala Bueno, no, aún no me ha lanzado el Pokémon Debe estar comunicando, digo yo, ¿no? ¿Por qué? ¿What? Eso es pájaro osado ¡Uy! Un PS ¡He debilitado a otro! ¿He ganado? ¡He ganado! ¡What! ¡Ah, qué dolor de vista! ¡He ganado! ¿Qué? No veo nada, tío Me parezco a Willyrex Me parezco a Willyrex ¿Qué? ¿Qué coño acaba de pasar? Wow, primer rival japonés Ahí está Tenemos un Lapras, un Mawile, un Cresselia, un Hydreigon, un Estetal y un Conkeldur Interesante el equipito con Estetal japonés Realmente no hay ningún Pokémon aquí que me venga especialmente bien Porque, por ejemplo, el Ninja me iría bastante bien si fuera... Bueno, si tuviera Pulso Umbrío Pero es que no lo llevamos, así que va a ser complicado A ver, Silvion es muy buen Pokémon Quagsite nos puede venir muy bien para frenar al Mawile El problema es que tiene un Estetal ahí Que me va a tocar mucho a los... Ya sabéis, los... Ah, Virizion puede frenar bien al Mawile también, en realidad Virizion podría ser un muy buen Pokémon Ya que el tipo lucha le puede afectar tanto al Lapras Le podemos hacer mucho daño al Conkeldur Le podemos hacer muchísimo daño al Idreigon Estetal tiene unas defensas lamentables Podría estar bastante bien El problema es, entonces, seguimos teniendo el mismo problema Que es ese Mawile ¿Va a empezar de X-Lash? No, no es buena idea empezar de X-Lash Silvion Salamence Y Virizion Creo que estos van a ser los tres mejores Pokémon que podemos utilizar, la verdad Podría haber cogido un... Un Virizion con tijera X Hubiera estado bastante bien para el Cerselia Pero bueno, tenemos estos Pokémon Vamos a intentar ganar los dos combates con estos Pokémon Y despedirnos bien Como se merece este... Este juego Que la verdad es que ha sido un juegazo, la verdad O sea, me ha encantado Ahí está Japonés, quiere combatir contra nosotros Y vamos allá, Silvion Lo llevamos con gafas elegidas Sabemos que un brillo mágico... Hoy, un bozarrón ¿Por qué no tengo bozarrón? Ahora lo estaba pensando ¿Por qué no tengo bozarrón? ¿En qué momento? ¿Tengo un Silvion con gran encanto? ¿Me estás diciendo eso? No me lo creo, tío Zen, por favor No Lo tengo con gran encanto ¡Qué triste! En fin, da igual Tiene un potencial increíble Y aún más con las gafas elegidas Creo que no nos va a afectar mucho Ya que tenemos brillo mágico Avalancha Excepta el físico Me sorprende Va a ir a buscar el flinch No lo consigue Brillo mágico Ahí está No debilitaremos Vale Vale, banda focus Uf Pues sí que lo debilitamos Sí Vale, vamos a volver a buscar el flinch En esta ocasión Cuidado Podríamos sacar a Virizion Virizion no es más rápido Pero es que en este caso tampoco Así que... Vale, vale, vale Vamos a dejar a Silvion Vamos a meter el brillo mágico de nuevo Es... Fuerzo Me va a dejar a un PS también Buena estrategia Buena estrategia, la verdad Nos teníamos que encontrar con algo así En este último combate Menos mal que no ha cambiado Virizion Menos mal Vale, no está del todo mal No ha salido del todo mal Hemos debilitado un Pokémon Ahora solo tiene que entrar otro Pokémon Y creo que en velocidad me superan todos los Pokémon que tenía O sea que... Mawile con intimidación Vale Vamos a repetir el brillo mágico Por si acaso me te danza espada Más que nada Así que repetimos brillo mágico Yo creo Ahí está la Mawailita reaccionando Madre mía Este Pokémon dio mucho miedo En... En Roza también Ya lo dio en XDI Pues imaginaos en Roza también Que la verdad es que para frenar a Salamence Golpe bajo Va con golpe bajo No se la ha jugado Podría haber cambiado Y hubiera estado bastante guay Nada Tenemos un Salamence con intimidación Dime que sí Que tienes intimidación Tiene autoestima Vale Vale, Zen increíble Como has escogido los mejores Pokémon de la historia Tiene... Tiene Carantoña también Ese es el problema Y este Salamence no tiene... Tiene terremoto Vamos con Salamence Venga va Vamos con Salamence Que tenemos terremoto Sí que es cierto que tiene muy buena defensa física Vale Pero no tenemos el ataque bajado Así que en principio Creo que podríamos hacerle mucho, mucho daño Si no lo llegamos a debilitar Ahí está Reaccionando la mega pulsera Vamos Salamence Dame la victoria Sobre todo Salamence Fue un Pokémon que lo partió demasiado Porque es que es increíble La cantidad de movimientos que puede aprender Vamos con terremoto Mitad de vida más Bien, bien Más de mitad de vida Puede fallar No falla Y me va a reventar Me revienta Me revienta Efectivamente Me revienta Vale Vale Tenemos a un Mawile Muy tocado Que no puedo utilizar golpe bajo Porque Si nos utiliza golpe bajo Nos va a subir el ataque físico Porque tenemos la habilidad justicierio Ahí está Justicierio He dicho Vale Nos sube el ataque físico Si recibimos un ataque tipo siniestro Somos especiales No nos No nos afectaría mucho Pero igualmente ¿Sabéis? No creo que le interese subirnos el ataque físico Así que Se esperará utilizar Carantoña En ese caso Podemos acabar de debilitarlo Tirando un giga drenado Así que vamos a hacerlo Vamos con giga drenado Y está Encima vamos a recuperar algo de vida A ver si lo debilitamos Yo espero que sí Vamos Es un Virizion Vida Esfera Todos los Eps en ataque especial Vamos a ver Gigadrenado Y no Acabamos con él Bien Bien Yo Si no es un combate con Hax No es un combate mío Ya lo sabéis Así que bueno Vale Vale Me sirve Vamos Con otro giga drenado Y ahora sí Acabaremos con este Mawai Que madre mía Como ha aguantado Ese golpe De verdad Que me ha sorprendido muchísimo No me esperaba que lo aguantara Os lo juro O sea Vale que no es muy eficaz Sí Pero es un Virizion Todos los Eps en ataque especial Más vida esfera Es que joder Me ha sorprendido mucho que lo aguantara Seguramente viendo los cálculos Es bastante claro que lo aguantaba Pero bueno Y Dragon último Pokémon Cosita Que haces tú aquí Vamos con onda certera Vamos con onda certera Esperemos que sea certera De verdad Y consigamos llevarnos La primera victoria Uno contra uno Vamos onda certera Falla la onda certera Tiene llamarada Falla la llamarada Bien Vale Vale Era obvio Vamos con onda certera La segunda Vamos Vamos Acertamos la onda certera Y creo Que es one hit que lleva Ahí estamos Crítico Para finalizar este combate Nos llevamos La primera victoria Y ya sabéis Mi suerte es legendaria Así que espero que se repitan Sol y luna Joder Vamos A por el segundo combate de hoy No sin antes Ver como Ahí está Ganamos Y el otro pierde Vale Pues vamos al siguiente combate Sigue trayéndonos un Mawile Un Latias Un Rotomor No un Serperior Joder Con Serperior ya no puedo meter A Quaxair obviamente Y luego tenemos A Mienxiao Y Milotic Tiene muy buen equipo Para frenar totalmente al nuestro Tiene un equipo perfecto Para frenar a nuestro equipo Pero muy bueno Además Creo que a Egil Puede hacerlo bastante bien En este combate Salamence va a ser nuestra Mega evolución Así que lo llevamos Y Greninja Podría ser buen Pokémon Ya que tenemos Rayo y Hielo Tenemos Hidrobomba Para el Rotom Tenemos Patada baja No patada baja Para el Mawile No Pero Mejor que nada Lo es Por último También teníamos Lanzamugre Para nadie Así que Virizion Podría ser buena opción Para el Milotic Prefiero llevarme a Virizion Porque es que Necesito a Virizion Hostia Es que necesito a Virizion Para Para intentar Debilitar al Milotic ¿No? Pero el problema Es que no le hace nada A otro Pokémon Pero es que claro Si no llevo a Virizion No tengo como tumbar al Milotic A no ser Que empiece con las Danza Danza Dragón de Salamence Pero también os digo Que es muy jodido Porque es que nos va Tiene Rayo Hielo O Viento Hielo Y encima nos puede quemar Eso va a ser muy complicado Venga va Veamos un poquito de agua Y vamos a ver El último combate Es que el último combate Hay que ganarlo Si o si O sea No me voy sin ganarlo O sea ya Serperior Primer Pokémon Del rival Vamos con Aegislan nosotros No está mal No está mal No empezamos nada Pero que nada mal Vamos a utilizar Primero una Danza Espada Ya que Lo tenemos gratuito Encima me da igual Que se suba el ataque especial Con el Llueve Hojas Porque es que ya os digo Que Mofa no Encima sabe Que quiero utilizar Danza Espada Pues vamos a ir con Garra Umbria Vamos a ir con Garra Umbria Entonces Vamos va En serio Empieza con Mofa Prediciendo la Danza Espada Lo que quiero Es que no nos podamos proteger Pero a mi me da igual Porque puedo atacar Con Garra Umbria En este turno Y luego Cambiar de Pokémon No tengo ningún problema En cambiar Porque ahora mismo Tenemos a Virizion Que también aguanta muy bien A este Serperior El problema es que No quiero enseñarle Tampoco que tengo un Virizion ¿No? Porque Si se ha cogido a Milotic Que es muy probable Se lo está pensando Se lo está pensando Sabe que soy un Aegislash físico Y eso le toca bastante Ahí está Llueve Hojas ¿Quieres subirse al ataque especial? Bien Perfecto Es muy poco eficaz Obviamente Se sube mucho El ataque especial Lo cual nos debería Preocupar un poco Pero vamos con Garra Umbria Ahí está Garra Umbria Mitad de vida Bien 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 Vamos a cambiar ahora Obviamente Por Virizion Virizion Que al ser de tipo planta Pues también Nos va a hacer bastante daño Pero bueno Prefiero Prefiero meter a Virizion Que sacrificar a Aegislash Obviamente Así que bueno Con ese busteo de más dos En ataque especial Nos puede hacer mucho daño Esta Virizion ¿Poder o culte de tipo fuego? ¿What? No sé que ha intentado predecir aquí La verdad Pero Interesante Puede que vaya por la mofa también Me la voy a jugar Y tirar de paz mental Me da igual que vaya por la mofa ahora Deslumbrar Vale Va a paralizarnos No sé por qué No nos ha paralizado antes La verdad Pero bueno Tenemos una paz mental gratuita Perfecto Tiraría la onda certera Pero es que Sabéis que certera No tiene nada Antes hemos fallado una Ese una Nos vería bastante Bueno Nos vendría bastante Bastante bien No quiero probar un gigadrenado Le quitaré muy poco Tío Le quitaré muy poco Vamos con gigadrenado Venga va Joder Que combate más tenso Te lo juro Este es el Perior Es que pillaba por sorpresa Prácticamente todo mi equipo Llueve hojas otra vez Evitamos el ataque Y nosotros no nos paralizamos Y vamos con gigadrenado No lo debilitamos Lo dejamos en vida roja Vale Vale Está obligado a atacarnos Con algo súper efectivo O sea No puede hacer más El tonto de subirse El ataque especial Puede hacerlo Pero se la jugaría muchísimo Así que gigadrenado Y en principio Cae debilitado Si no nos paralizamos Obviamente Que es bastante probable Que va a suceder Sabéis que muchas veces Tengo mucha suerte Pero en el próximo combate Tengo una más suerte Impresionante Así que vamos a intentarlo Va Se lo está pensando Decide retirarlo Vale Vamos a ver a quien entra Porque se va a comer Un gigadrenado A más uno Bueno a más uno De ataque especial Y es Mawile No tiene prácticamente Defensa especial Cuidado Cuidado Ahí está Gigadrenado No nos paralizamos Y mitad de vida Ahí está Bien Bien Nos va a caer Una carantoña interesante También os lo digo Nos va a caer Una carantoña interesante Y de hecho Una carantoña Que nos va a debilitar Así que una ejidla No estaría nada mal Así que una ejidla No estaría nada mal Y guardamos a Virizion Vamos a hacerlo Vamos a sacar A nuestra ejidla Ahí está Va a caer Una carantoña Fijo Fijo Así que ejidla Es el mejor Pokémon Para aguantarlo Ahí está Perfecto La Mawailita reacciona Madre mía Mega Mawail Me da mucho miedo Os lo juro Mega Mawail Es que es uno de los Pokémon Que más miedo me da La carantoña No la falla Podría haberla fallado Pero Vale Vale Tenemos la Bahia Cidra Y esta se activa Bien Necesita dos Necesita dos carantoñas Para debilitarnos Pero puede que solo un golpe bajo Para debilitarnos Así que Vamos a jugar un poco Con su mente Vamos a tirar una danza espada Vamos a tirar una danza espada Creo que puede servirnos Bien 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 Ahí está El falla El golpe bajo Viendo que vamos a por una danza espada Perfecto Y ahora Si intenta atacarnos Físicamente Podríamos ir a por escudo real Porque sabéis que Si nos golpea físicamente Con el escudo real Le bajamos el ataque físico Así que puede que ahora venga Con Yo que sé Cabeza y hierro Para flinchear Lo que sea Así que Prefiero Ahí está Jugar un poco Con el escudo real Y vamos a ver Si ha ido con Golpe bajo Vale Vale Va con golpe bajo No se la juega Vamos a jugar otra vez nosotros Danza espada No tenemos por qué No ir a por otra danza espada Es que podríamos hacerlo muy bien Si swipeamos ahora a tope Espero que ahora no vaya por Cabeza y hierro ni nada No me hagas eso por favor Golpe bajo Bien Vuelve a fallar el golpe bajo Tenemos el ataque físico Por las nubes Y yo creo que Mawai no nos debilita De un golpe bajo Yo creo que no nos debilita De un golpe bajo Me gustaría comprobarlo La verdad Pero es que Ahí está ¿Por qué se escucha Cuando pulsa una tecla? ¿Qué cojones? A ver El Megamawai Joder Bueno, ¿qué? No sé escribir Pero borra ¿Por qué no borra? ¿Por qué cojones está pasando A mi teclado? En fin, vale Da igual Espada santa Toma por culo Toma por culo Vaya Vaya Qué lástima Que haya decidido Atacar justo ahora ¿No? Qué lástima Pues nos sale Perfecta La jugada Porque una espada santa Uf, normal Digo Sí que es verdad Que es tipo hada ¿Vale? Pero sabía que era neutro Pero igualmente Joder Digo que lo aguanta Lo aguanta Estaba flipándolo Tenemos a una Eglis que ahora mismo Está on fire A más 3 De ataque físico O sea que No me importa para nada Ahora mismo Que Cualquier Pokémon que entre Es que me da igual Que me paraliza con Serperior Me da igual Porque es que ni siquiera Me voy a proteger Os voy a decir por qué Porque Antes de que De que me pueda fallar La protección O cualquier cosa Prefiero atacar Que me Sé que me va a paralizar O no Ojo cuidado Este va a ir a por el desarme Vamos con escudo real No creo que tenga nada No creo que tenga nada Que no sea físico Así que vamos con escudo real ¿Por qué no? Vamos a bajar Al ataque físico Muchísimo Es que no No tiene nada O sea Puede ir con sorpresa En este turno Porque como no me afectaría En principio No le baja Al ataque físico Decide cambiar Oh Oh Lástima Entrarse el Serperior Vale No va del todo mal No va del todo mal El problema es que No nos vamos a ir de aquí Sin una parálisis Y eso va a joder Podemos protegernos otra vez Eso está bien Vamos con Garra Umbria Vamos con Garra Umbria Va con mofa ¿Qué cojones? Ni siquiera vas a paralizarme Error Pero increíble Por su parte Vamos ahí Con nuestra forma filo Y vamos a debilitar A Serperior Vamos Nos encaminamos A la última victoria De este Bueno De Roza Allá vamos Vamos Va ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos a mi hinchado Bueno No me la voy a jugar Voy a protegerme Voy a protegerme Escudo real Oh Es verdad Oh pues no le ha salido tan mal Voy a hacer un cambio Voy a meter a Verition Verition está paralizado Lo tengo un poco condicionado ya Así que prefiero cambiar Metemos a Verition Que también es tipo lucha Y bueno Puedo hacerlo bien Frente a este mi hinchado Pero si hay que suicidar a uno Prefiero que sea Verition Encima nos va a subir al ataque físico Porque tenemos la habilidad justiciero Lo mismo que he explicado antes Ahí está Vale Nos tira la pita esfera Pero es que creo que no nos debilita En ningún golpe Vamos con Gia Drenado Oh se retira Ganamos El segundo combate de hoy Y es El fin De Roza Ahí está Recuerdo que creo que hoy es el último día Para poder jugar Todos los combates que queráis Y se va a despedir Va a quedar aún Los combates libres Pero los combates libres Son todo lleno de legendarios Todo O sea no mola nada prácticamente ¿No? Pero bueno La verdad es que Esto ha sido todo Por hoy Han sido dos combatazos Hemos conseguido ganar los dos Nos despedimos Muy bien de Roza Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Mañana con un nuevo vídeo Así que yo me despido aquí Y un saludo Pokefans ¡Suscríbete al canal!